¡Fly, fly, fly! ¡Solo! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Qué bonito! ¡Vamos, chavales! ¡Fly, fly, fly! ¡Vamos, Gloria! ¡Vamos, Chini! ¡Vamos, Carlos! ¡Ares, salta, que vienzame! ¡A besos, Dani! ¡A besos! ¡Otro, eh! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Aos, otros! ¡Uno más, uno más, uno más! ¡Esta gente está loca! ¡Quieren ponerse loco más! ¡Ey! ¡Uh! ¡Qué íbamos! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Vamos, chicos! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Vamos, Marco! ¡Falpeco! ¡Uh! ¡Seguimos!